Escúchalo, saleroza, y que viva España, y ole. Si hubiera escuchado cuando me contaban que por mí llorabas, me amabas. Si hubiera escuchado cuando me decían que por mí sufrías, me querías. Con todas tus fuerzas ayer me implorabas que no te dejara, que no te cambiara, y ahora de otro tu amor no sería si hubiera escuchado lo que me decías. Qué tonto fui, qué sordo estuve al no escucharte. Cuando me di cuenta que también te amaba, era ya muy tarde. Cuando me di cuenta que también te amaba, era ya muy tarde. ¿Sabes? Hoy me doy cuenta lo tonto que fui, y de veras me arrepiento. Si hubiera escuchado cuando me gritaban lo que tú me amabas, me amabas. Si hubiera evitado que por mí sufriera, que por mí llorara, llorara. Con todas tus fuerzas ayer me gritabas que al despreciarte yo te destrozaba. Si me hubiera unido a tus sentimientos, no tendría ahora tanto sufrimiento. Qué tonto fui, qué sordo estuve al no escucharte. Cuando me di cuenta que también te amaba, era ya muy tarde. Cuando yo te dije que también te amaba, ya no me creíste. Cuando me di cuenta que también te amaba, ya no me creíste. Peace, de Colombia, para ti, los mirados.